Música Vos eres un buen amigo, otro apuja de va a iluminar No, bueno No, este macho Ya, la gente se le compra y aquí a los pies Ahí, un nuevo de aquí No se dan cuenta que la robó como la pundra A mi noche de mi mujer me pegó Es ir que esa, esa chula es una rampa Es que la gente está tomando acá ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución!